Me has hablado de fracciones equivalentes, ¿no? Pero mira, que cuando me piden que de... A ver, por ejemplo, 2 tercios igual a 7 cuartos. Yo lo que hago es 7 por 3... 2 tercios igual a 7 cuartos. Para saber si son equivalentes, se multiplican en cruz. 2 por 4 es 8. 3 por 7 es 21. Como no son iguales, no son equivalentes a las dos fracciones. Por ejemplo, 2 tercios y 4 sextos sí son equivalentes. ¿Por qué? Porque 2 por 6 es 12 y 3 por 4 es 12. Esto se usa para un tipo de problema muy chulo, muy chulo, que es que te pone... Algo así. Tú tienes que sacar la X. Para sacar la X lo que tienes que hacer es multiplicar los que están en cruz y dividirlo entre el otro. Mal. Esto me gusta más. Multiplica este por este y lo divido entre este. Entonces, para sacar la X sería 2 por 9 partido 6. Sería 3, pero es que te lo pueden poner en cualquier orden. Te pueden poner 3 partido X igual a 9 partido 6. Entonces, para sacar la X sería 3 por 6 partido 9. Y también te lo pueden poner así. Sería 3 por 6 partido 2. 9. Y te lo pueden poner que te falta este. Que en este caso la X se sacaría como 2 por 9 partido 3. Tú ves que es el mismo, ¿no? ¿Ves que es la misma? Nito, estás aquí. Es que tienes que estar aquí. Aquí. Mirando aquí. Y atento aquí. Siempre se saca lo mismo. ¿Vale? Es la misma igualdad. Esto es 3 medios igual a 9 sextos. Y lo que yo es poniéndola aquí en cada sitio. ¿Ves como siempre da lo que tiene que dar? ¿Es lo mismo igual que el Y? ¿Cómo? ¿Es lo mismo 3 partido 2 igual a 9 partido 6? ¿O es diferente 3 medios y Y? No, es que si ponen Y es que no te están pidiendo si son iguales o no. Ah, eso. Entonces dime el ejercicio en el que sale Y. Porque te dan dos fracciones y te dicen si son equivalentes. ¿Son equivalentes 3 medios y 9 sextos? Te están preguntando si son equivalentes. ¿Lo mismo? No. Tienes que ver si son equivalentes. ¿Cómo? Multiplicando las cruz. 3 por 6 es 18, 2 por 9 es 18. Si son equivalentes. Si son equivalentes sí se puede poner esto. Pero si te dan dos quintos y tres décimos y te preguntan si son equivalentes. 2 por 10 es 20. 5 por 3 es 15. Como no son iguales no se puede poner que son iguales. ¿Eh? La otra cosa. Simplificación de fracciones. ¿Sabes simplificar?